Ahora nos vamos a los famosos. ¡Arizante! ¡Ánimo, señores y señores! Vamos a meter la actitud y quiero esperar a ver si viene por aquí Hugo Santos porque yo sé que esta publicación le va a interesar. Hay gente que recibe el año vestida de blanco, o vestida de dorado, o también así con colanderos. ¡Y llegó Hugo Santos! ¡Ay, ay, ay! ¡Llegó Hugo Santos! ¡A ver si ya! ¡Dejo de hacer tiempo! ¡Échame la imagen! ¡Vean cómo recibe a Araceli Arámbula el 2021! ¡Ay, mamá! Dice, por un 2021 lleno de salud, abundancia y bienestar. ¡Que el trabajo no se confunda con el valor de las cosas con su precio! ¡Que no se crea más que nadie porque solo los ignorantes desconocen que no somos más que polvo y ceniza! No se olviden ni por un instante que cada segundo de vida es un regalo, un obsequio, y que si fuéramos realmente valientes, bailaríamos y cantaríamos de alegría al tomar conciencia de ello. Como un pequeñísimo homenaje al misterio de la vida que nos acoge, nos abraza y nos bendice, les comparto mi primera foto del año. ¡Qué guapo! Ahora entiendo la felicidad de Luis Miguel y de Arturo Carmona. ¡No, no, no! ¡Mira, no! ¡Está tan guapa! ¡Y como si no nos hubiera valido tanto el coronavirus! ¡Perdona a tu pueblo, señor! ¡Oye! ¡No sabes lo que haces! ¡Es una diosa de la belleza! ¡Es espectacular la mujer! ¡Claro! ¡Es espectacular la mujer! ¡Es espectacular muy guapa a ella! ¡Ay, pues no tanto! ¡Mira, haciendo ejercicio, cualquiera! ¡Qué envidioso eres, doctor! ¡El que no pones manos así le va, ¿verdad? A ver, te reto, te reto que te pongas en ejercicio a ver si en dos meses estás como Araceli Arámbula. ¡Más con qué poquito se impresionan ustedes! ¡Hombre, mira nada más! ¡Vean nada más! ¡Belleza de mujer! ¡Pero por qué son dos! ¡Ah, es el reflejo! ¡Ojalá fuera, es cierto! Y también vamos con una belleza de mujer también que presumió una fotografía de su juventud en redes sociales, nuestra querida primera actriz, maestra Ana Martín, donde pues obviamente ella compartió esto del baúl de los recuerdos, esta fotografía donde, bueno, aquí dice ella, no hacía ejercicio, así nací, se refiere a la época donde estamos viendo cómo ella, pues ahora sí que naturalita, así nació y dijo, yo no moví ni un dedo y miren qué guapa me conservaba. A ver, ¿cómo va a nacer así de grandota? ¡Claro que no! ¡Nace siendo una bebecita, por Dios! Y esta foto pertenece a esta película muy icónica donde ella bailaba. ¡Ah, claro! El bule bule, vean nada más, escuchar ¡Y qué bonito baila! ¡Estamos curiosas! ¡Y todos le gritan bule, bule! ¡La regla de bule, 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 Ana Martín! Vean, Ana Martín, en esa época como de los sesentas, setentas... ¡Ahí se aprecia más el cuerpo! ¡Guapísimo! ¡Qué bárbaro! Y ahora sí que, como ella lo dijo, ni un arreglito, ni un bisturí, ni una próntesis en su cuerpo luciendo espectacular. Oye, pero con ese baile, pues... ¡A ver si nos ponemos así! ¡No, no! ¡Es un bule bule! ¡Ajú, bule! ¡Ajú, bule bule! ¡Uh! ¡Guapno, guapno! ¡Esto fueron los famosos analizantes metal!